En el aire, en la mañana de Juan Domingo, el querido Luis Alén, Luis Hipólito Alén, la palabra. A este lo conozco. Un buen día compañero, feliz Juan Domingo para todos y feliz día del padre para aquellos que lo son. Estamos en fechas que nos traen no solo lo que algunos creen que es un feriado largo y aprovechan para disfrutar, que bien que lo hacen, sino que nos tienen que llevar a la reflexión porque son fechas que tienen que ver con nuestra historia y con una costumbre que podría ser cuestionable de los argentinos que recordamos más bien la fecha de las muertes de nuestros próceres en cambio de celebrar más sus vidas. Así fue el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes fue un caudillo popular, aunque salido de la aristocracia salteña, pero que decidió que su lugar de lucha estaba junto al pueblo y que por eso fue excluido y perseguido por lo que era la dirección de Buenos Aires en aquellos días cuando fallece. Los diarios de Buenos Aires pusieron carteles que decían un cacique menos, porque lo tenían como un caudillo más del interior. En realidad Güemes había sido una figura central en la estrategia de José de San Martín para la liberación del continente, porque sin Güemes cuidando la frontera norte hubiera sido imposible la expedición a Chile y de Chile al Perú. Por eso Güemes no es solamente un héroe argentino, cosa que se la reconoció recién en el siglo XX, durante todo el siglo XIX fue un excluido de nuestra historia. Recién en el siglo XX se lo reconoce como patriota y piensen ustedes que el feriado data de 2015, lo cual también marca lo que fue de difícil para conseguir el reconocimiento en el panteón de los héroes patrios de Güemes, y que es además un personaje que muere cuando en su provincia había sido traicionado por los comerciantes, las clases acomodadas que habían llegado a un acuerdo con los españoles que toman la ciudad, lo hieren a él, y él era hemofílico y eso le causa la muerte. Y ganó, en realidad ganó después de muerto, porque las tropas que él había comandado, en lo que Leopoldo Lugones denominó la guerra gaucha, esta vez al mando de Vid, terminaron desalojando a los españoles y fue la última invasión española al territorio argentino. Y también por eso es recordado como un héroe en Bolivia, en la provincia de Tarija, a la cual también contribuyó a liberar del dominio extranjero. Salta y Jujuy entonces eran más o menos lo mismo y la lucha de Güemes se desarrolló en las dos provincias, como también en otras provincias del norte, ¿no? Bueno, ese odio contra Güemes de los sectores de la aristocracia, de los sectores que comandaron este país lamentablemente durante mucho tiempo, es el mismo odio que en junio de 1955, el 16 de junio, llevó a la Marina de Guerra a bombardear a su propio pueblo. Una cosa increíble, ¿no? Es decir, pensar que una Marina de Guerra bombardea a civiles desarmados en un intento de asesinar al presidente, ¿no? En ese hecho, en el cual murieron más de 300 personas, y que finalmente nunca terminó siendo investigado, porque a los tres meses el gobierno constitucional de Juan Perón era derrocado por la revolución fusiladora, y entonces aquello que se había comenzado a investigar, investigaciones de las cuales surgía claramente la responsabilidad, por lo menos de tres dirigentes políticos, de Adolfo Vicky, que era un político conservador mendocino, de Norteamérica Coyoldi, que decía ser socialista, y de Miguel Ángel Zaval Ortiz, de la Unión Cívica Raicá, que incluso huyó en uno de los aviones a Uruguay, nunca se investigó. Tal vez si se hubiera investigado ese acto criminal, ese acto de odio que se desplegó contra población civil, hubiéramos tenido unos años mejores en lo que fue el devenir posterior, porque los tres secretarios que tenía el contralmeante Oliveri, que era el ministro de Marina, eran Horacio Mayorga, que fue el jefe de la aviación naval que fusiló a nuestros compañeros entre lejos, Oscar Montes, que fue canciller de la última dictadura genocida, y Emilio Eduardo Macera, del cual creo que no es necesario aclarar quién fue, ¿no? Tal vez si se los hubiera juzgado entonces, las cosas hubieran sido distintas en lo posterior. Pero bueno, lo que ocurrió fue eso. Y ese odio es el que llevó también a episodios como lo que estamos viviendo hoy, porque hay una continuidad en todo esto. El odio contra Güemes, el odio contra el peronismo, es el mismo odio que hoy tenemos encaramado en Jujuy de la mano de este personaje nefasto, de este siniestro sátrapa llamado Gerardo Morales, y de esa reforma constitucional que es violatoria no sólo de todo lo que establece nuestra Constitución, que incorporó, recordemos, en 1994, a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, sino de muchas otras cosas, ¿no? Me señalaba Carlos Vilas, un compañero muy querido, que hay un hecho clarísimo. Con esta reforma, con esta pretendida reforma constitucional, que uno no entiende cómo la votaron convencionales que dicen ser peronistas, ¿no? Porque va en contra de los intereses del pueblo, realmente. Con esta reforma, lo que está haciendo Morales es incorporando una figura penal en Jujuy, cosa que no se puede hacer, porque nuestra Constitución Nacional, que por supuesto tiene primacía sobre cualquiera de las provinciales, prohíbe expresamente que otro que no sea el Consejo Federal establezca qué es o qué no es un delito en nuestro país. Bueno, al prohibir la protesta social, y al reprimirla y criminalizarla, lo que está haciendo Morales, es decir, en contra de esa prohibición constitucional, como si su provincia fuera un reino aparte donde él hace lo que se le da la gana. Bueno, cosa que en realidad viene haciendo, porque recordemos que Milagro Sala está presa desde enero del 2016, y sigue presa injustamente, y que esto es esa muestra del odio. El odio que tenían contra Güemes porque estaba con las clases populares, el odio que tenían contra el peronismo porque reivindicó los derechos de la clase trabajadora y del pueblo, y que hoy se sigue manifestando, ¿no? Es decir, porque lo que se ha hecho en contra de Milagro Sala no tiene otra explicación, que es el odio contra la obra que llevó adelante una mujer, mujer, de los pueblos originarios, de los pobres, que pudo llevar adelante toda una obra, y esa obra fue destruida por el odio de clase, porque, digámoslo sinceramente, es el odio de clase, el odio que tenían en contra de Güemes y que los hacía reivindicar hasta los españoles. La revolución contra Güemes que le causa la muerte fue llamada la revolución de los comerciantes, ¿no? El odio que llevó a que se bombardeara la Plaza de Mayo en una gesta que algunos deberían recordar que ese gobierno constitucional fue defendido por un grupo de granaderos, muchos de los cuales perdieron sus vidas en aquel junio de 1955. Recién, muchos tiempos después, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reconoció la gesta de esos granaderos y hoy tuvieron un pequeño homenaje, tuvieron en aquel momento algunos de ellos, los pocos que quedaban con vida, porque cumplieron con su deber, ¿no? que es defender al gobierno constitucional. Es el mismo odio que hay en contra de Milagro Salta y del pueblo jujeño que debe recibir toda nuestra solidaridad en estos días. Decime, como te pediría Cristina, dos palabras sobre la fecha que se viene, que es sobre Belgrano, ¿no? Claro, ese es el otro punto, ¿no? Manuel Belgrano, una de las figuras importantísimas de nuestra historia, a la cual se la animuñó y se la menospreció, porque bueno, no se sabe. Vos pensá en esto, si hoy te decimos que un funcionario del Estado deja su puesto, se alza en armas contra ese Estado, un abogado, ¿no? Un abogado cualquier, se alza en armas, forma un grupo de insurgentes, les da una bandera y pelea contra ellos, todos dirían un subversivo más. Ese era Manuel Belgrano. Eso fue lo que hizo Manuel Belgrano. Alzarse en armas en defensa de los derechos de su pueblo, combatir cuando él era un abogado que la podría haber pasado bien, era funcionario del consulado, tenía un buen pasar, había estudiado en España y todo. Bueno, Belgrano dejó atrás todo eso y nunca tuvo como mira el engrandecimiento a la riqueza personal. Por el contrario, los premios que recibió los donó para que se formaran escuelas, muchas de las cuales casi 200 años después de su muerte todavía están en veremos o por ahí, ¿no? Y es el hombre que junto a San Martín fue determinante para la declaración de la independencia de julio de 1816 y no sólo para eso, sino para que esa declaración no sólo fuera de la dominación española, sino de toda otra dominación extranjera. Tal vez por eso Belgrano se lo menosprecia y se lo olvidó y por otras cosas porque no le perdonaban que en su vida personal hubiera tenido amores con la cuñada de Rosas, con la Pepa Escurra, la hermana de Doña Encarnación, y hubiera dejado para la posteridad un hijo que crió Rosas y que lo crió con el nombre de Pedro, Rosas y Belgrano, ¿no? Belgrano es, tal vez, junto con San Martín, las figuras más estelares de ese cielo de nuestros próceres, que lleva los colores de la bandera que él eligió para que nos representara a todos. Muchísimas gracias, Luis Salem, querido Luis Salem. Quería agregar, Martín, que si llevamos al extremo la posición de Morales, como bien dice Luis, hubiéramos encanado a no solo a Belgrano, a Güemes, a Frenci, a Beruti, a San Martín, a San Martín, y si seguimos para atrás, a todos, ya que estamos, ¿viste? Luis XVI hubiera metido en cana a Romés Pierre y a todo el mundo y no habría Revolución Francesa, no habría nada, en fin. Bueno, eso es seguro, pero vos fijate, ya que nombraste la Revolución Francesa, esas cosas que tenemos en nuestra patria grande, ¿no? Que siempre que hablamos de derechos humanos, que son los que están violando morales día a día, pensamos en la Revolución Francesa, como fuera. Bueno, de los derechos humanos se habló antes que en la Revolución Francesa en nuestra América y fue un cura, Bartolomé de las Casas, que decidió defender los derechos de los indios a principios del siglo XVI que habló de los derechos humanos en nuestra América. Como esa mirada europeizante que tenemos por la formación que nos dieron las clases dominantes, nos olvidamos de todo eso. Pero es en nuestra América que primero se habló de los derechos humanos. Mirá vos. Quiero agregar que Cetera convocó a un paro nacional docente para el 22 de junio. Creo que se está decidiendo en estas horas. En apoyo a la defensa de los docentes de Jujuy. Exactamente. Muchísimas gracias, Luis Alén. Luis Alén... Feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. Responsable de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y que fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de el querido Eduardo Luis Dualde. La Mañana del Domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? Domingo Domingo ¿Por qué ¿Por qué en este es celdutz? y en este band? No.